Música 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 Ay, llaneros siempre primero Juntos cogimos Bolívar con la libertad murieron Pero nadie tiene en cuenta Colombia Lo que estos hombres supieron Valientes hasta morir con esas lanzas de acero Y por sus venas corre a la casa y un torofiero Si un torofiero sigo jugando a mi copra por esos lindos enteros Donde las hojas y el verbo en la salmilla no es cero En la salmilla no es cero Y olor a corral mojado a inspirar al contero Y botalón de que cera Y no en dolor está y el rejo La vuelta y el tapadojo El botal y el sombrero Son cosas que nunca olvidas Y que ha sido buen llanero Lo que les cuento es verdad Pues yo no soy embustero Solo relato unas cosas Y de estas doy heredero Pero antes de terminar Me despediré primero Yo soy el albondonillo El alcarabal Habanero